Ay, vamos a empezar este videíto. Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sencillas, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharía y a regar. Pues señores, muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadutas. No sé a la hora que estén viendo esto. Estamos grabando ahorita de este lado. Y la vez anterior, para completar el dúo dinámico que nos mandó Maono, la vez pasada hicimos este micrófono que es el PD100X, que abajito va a tener toda la información para que vayan a ver este video. Aquí va a parecer muy económico, muy económico y muy económico. Es lo único que les puedo decir. Si van empezando eso a streamear y a hacer en vivos y en directos, creo que es una muy buena opción para la banda que va empezando a esto y no comprarse equipos de 5.000, 6.000, es mi opinión. En mi opinión podría llegar a decir esto. Acuérdense que lo hicimos. Este tipo de micrófono que venía muy bien. Ahorita está aquí en su cajita. Pero en realidad, ahorita vamos a sacar a parte del micrófono para completar este dúo. Porque es un condensador con entrada XLR. Viene este, que es el Gaming Audio Mixer, que es el Maono Caster G1 Neo. Excelente. No lo he probado. He visto varios videos. He visto bastantes cosas aceptables de esto. Y este tipo de mezclador es una de las más económicas del mercado. Y ahorita vamos a hacer el unboxing de este lado acerca del famosísimo Maono. Vamos a empezar con la cajita porque sí o sí tienen que ver qué es lo que viene. Sus sellos de autenticidad. Viene entrada XLR, 41 voltios de poder para lo que son los condensadores. Luces RGB. Obviamente Sidechain, que es cambio de energía. Premium, tiene un procesador Premium de audio DSP. Rep, Reverbes, que es como Echo. O en este caso de esos cantantes que utilizan como el Rep. Para que se les aclara y se les haga bonita la voz y reducción de ruido. Lo que tiene esta cajita. Si la empezamos a abrir, obviamente la bienvenida. Y te dan las gracias. Y el manual de usuario, que es este. Algo que nosotros no vemos en este canal, son los manuales. ¿Qué es lo que tiene por acá? Aquí viene lo que es la consolita. Y nuestros amigos de Maono nos mandaron, aparte de la consolita, nos mandaron, tiene una entrada, tienen lo que es un cable de 3.5, que es este. Y obviamente aparte de eso, tiene este cable USB, que tiene que ir con dos conexiones con lo que estoy viendo. Uno de alimentación, uno que es hacia la computadora. Y obviamente, sí o sí, necesitas tener un micrófono XLR. Si no llegarás a tener un micrófono con entrada XLR, no te va a funcionar. Ahorita vamos a verlo aquí y después lo vamos a ver arriba. ¡Ay, perro! Esto lo vamos a quitar. Vamos a hacer a un lado todas las especificaciones. Y al tacto, muy, muy bien. Como verán ustedes, tiene diferentes formas de... Ah, aquí también tiene para meterlo a una base, güey. Tiene sus perillas, que me imagino que este es el volumen del micrófono, volumen de la música, las especificaciones muy buenas. Es que puedes conectarlo a Bluetooth y reproducirlo aquí, tu música, para que se replique en lo que es tu stream, güey. Ganancia, pero bueno, 48 voltios o 48 de voltaje, que es lo que utiliza un condensador. Y obviamente, el muteador que es para el micrófono y el muteador que es para tu música. De este lado tenemos tres perillas, uno que es de ganancia. Aquí sí es súper importante de que tú tengas bien configurado tu micrófono. Al momento de que tú conectes esta mezcladora, que es el Caster G1 Neo, no se va a configurar sola. Le tienes que meter, en este caso, en tu streameador, en tu plataforma de streamer, lo tienes que configurar en tus micrófonos. De este lado, entonces, tenemos una perilla de ganancia. Es lo que comentaba, para subir y bajar la ganancia de tu volumen de micrófono. Independientemente de cómo lo vayas tú a configurar en tu streameador, en tu lugar donde streameador, tienes que adecuarlo primero para conectar este tipo de mezcladora. Tienen el REV, que es el que les comentaba, Reverber, reverberación, o en este caso, el ECO, o el Auto Tune, que es donde ahorita lo vamos a probar. Y el volumen de los audífonos, que es la salida. Aquí tenemos dos, cuatro, perdón, tres, seis, nueve botoncitos que son especiales. Uno que es RGB para las luces. ¡Ah, perro, güey! El reductor de ruido, independientemente de cómo tú configures esta consolita, puedes aplicar más, más y más para reducir sonidos. Voice, cambio de voces. Yo creo que hay de un niño, de un hombre y de una mujer, ¿no? Lo sé, ahorita vemos. Y obviamente, para monitorear directamente aquí, o sea, para que tú lo oigas en los audífonos, me imagino, y veas cómo va tu stream. Del lado donde están todos los conectores, tenemos botón de encendido, la entrada de 5 voltios, que ahorita la vamos a poner, y la entrada para PC. Aquí tenemos un 3.5, que es de este lado. Puedes conectarlo a este a tu bocina, que es una salida. Aquí puedes conectar tus audífonos, y este es de entrada, auxiliar de entrada, para que tú inyectes de tu teléfono, música que quieras añadir a tu stream. Y aquí viene otra entrada de audífono, que va haciendo a tu micrófono, y la famosísima entrada XLR. Nunca he utilizado esta entrada, no sé cómo nos vaya, no sé si lo vaya a cambiar, pero antes déjame checar cómo se ve. Si yo lo conecto a una powerbank, que es este estilo, y prendemos el botón de power, me imagino, ¡ay, perrísimo, güey! Vamos a apagar esta luz. Y esta es la interfaz que trae la consolita muy buena, güey. Obviamente aquí nos manda que son 48 voltios, pero ahorita la vamos a conectar tal vez a... Y si la conectamos a esta... A una de nuestros cargadores, ¿qué pasará? ¿Vos? Dejamos presionado. No mames, se ve excelente, güey. Se ve muy bien. Y si te fijas, de este lado tiene una franja también RGB, y aquí es donde tú puedes personalizar si lo quieres en blanco, si lo quieres en color, creo, morado o azul. Rojo. Creo que es rosa. Me imagino que es rosa. Amarillo o verde, porque no veo los colores. Como que enciende y apaga. Se alimenta... ¡Ah, qué bonito está este color, güey! Pero bueno, esto es con la batería, pero se ve excelente, güey. Se ve excelentemente bien, mira. Qué bien se ve. Bluetooth. Me está buscando para parearse. Ya completamos esto. Vamos a conectarlo. A ver qué tal... Qué tal funciona. Pues, señores, ya regresamos. Ahí es la calidad del sonido, junto con Mahono Caster G1 Neo. Espero que se escuche bien, porque yo no estoy escuchando absolutamente nada. Algo curioso que ahorita estuve picándole a esto es que tiene diferentes formas de... Pero algo que me desilusionó y no sé si sea por la configuración es el tipo de canción. Escuchen, dejen hasta yo escucho. Le voy subiendo, le quito. Y le voy subiendo. Junto con el Bluetooth de Mahono. Aquí yo creo y siento que se debe configurar, y yo creo que por eso viene este plug de 3.5, para que lo conectes de tu tableta. Ahí es la primera disolución. No sé si sean por eso o si se tengan que configurar. Estas son las entradas XLR, que vienen aquí. Y a ver si se ve de este lado. Ahí está, mira, mejor. Vienen, lo comentamos otra vez, viene con el voltaje de 5, y obviamente este que va a la computadora. Esta es salida. Esta es la misma para oír la salida, y esta es de la entrada, que si quieres meter audio aquí, lo puede reproducir tu pequeña consola, que es Neo. Perdón, Caster G1 Neo. ¡Wow! Pero bueno, aquí independientemente de todo esto, lo bueno que encontré mucho de este aparatito, que es para mixear, o para tener en ambiente lo que son tus en vivos, ¿qué tan necesario es el micrófono? Yo creo y siento que puede llegar a ser cualquier tipo de micrófono. ¿Necesitas forzosamente el micrófono Mahono T100? No. Si tú llegaras a tener un condensador con entrada XLR, te funciona de la misma manera. Aquí no es por obligarte a comprar, pero pues, bueno, te doy uno de los tips, pero es muy barato adquirir este tipo de micrófono. Recuerda que aquí abajito, acá arribita, te voy a poner cuando aparece, y cuando di la reseña de este micrófono, que es Mamalón. Mamalón, si apagamos la luz, pues obviamente es B, güey. Ya la habíamos visto. A lo mejor la cámara no le hace tanta justicia, pero se ve muy cabrón. Los botones del RGB, obviamente, si tú quieres buscarlo, y si lo dejas presionado, apagas todo el RGB, ¿sale? Obviamente lo prendes, y vas buscando las variantes que tú quieras, pues, adoptar en tu en vivo, o en tu forma de... Aquí, después de este, viene Side Change, después Noise Reduce, que es la reducción de ruido, y ahorita ahí va. Soplo, se oye muy saturado. Tiene dos niveles. Soplo, se oye saturado. Ese es el reductor de ruido. Y si soplo el tercero, es este, no se oye tanto. ¿Va? Esta es una de las reducciones de ruido. Yo me quedaría con la primera, que es algo estable, aquí para el vecindario, o la vecindad en donde vivo, para arriba, me quedaría con la primera. Aquí ya conectamos lo que es el Bluetooth, y estoy muy decepcionado de este lado. Aquí son los 48 voltios, si yo le... Si yo le pico, automáticamente me manda al puro micrófono, y creo que se escucha una gran diferencia. Si le vuelvo a picar, ahí se enciende, y ya la agarra la consumida, que uno neo. Ahora, la ganancia, güey, la ganancia depende de cómo esté configurado tu stream, es como va a ser sobre la ganancia, pero ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y está muy, pero muy saturado. Entonces, lo dejamos en un lugar especial, que no se manche tanto. Los reps, es como por los ecos, que nosotros estamos buscando, que es así, probando uno, dos, tres, ahí empieza a escucharse los ecos, que son de este lado, voy a prenderte la luz, para que se vea dónde le estamos picando, y ahí va subiendo, subiendo uno, dos, tres, y es donde también hacen la magia, pero si es de sobrepunturas de eco, o de rev, de rev, obviamente se va a escuchar muy malo, yo creo que es para darle ganancia a tu estilo de voz, o darle un toque peculiar a este tipo de editamento, pero yo, como no lo necesito, ni me gusta, pues yo lo apago. Ah, este es para darle volumen a tus audífonos, si quieres estar escuchando, de la consola que tiene entrada, para escuchar y tiene salida, obviamente, obviamente viene el volumen de los audífonos, y viene el, lo que es el, el cambio de voz. Ahí van a escucharme, como un niño, yo creo, conoces de un niño, una mujer, desconozco, desconozco, como me escuché, vamos al segundo cambio. Este, creo que es como un poquito, la voz más grave, grave, no sé, te ayuda, un poquito, cuando estás transmitiendo, vamos a meterle un poquito de eco, la tercer voz, es, la tercer voz, la tercer voz, es creo que de un niño, ahí brincoteando, haciendo, echando desmadre, y echando cotorrer dentro de este, de este videíto, pero, puede ayudarte, yo creo que solamente puedes escoger este tipo de voz, cuando tú, obviamente, estás en un stream, o estás jugando, en un juego, y quieres meterle otro tipo de, otro tipo de animación, de animación, en la forma de sobrellevar un en vivo, pues puede servirte, y la última, esta voz, a lo mejor, la niño va, va, a, identificar por esta voz, ¿por qué? porque esta voz no es la mía. Este es mi voz normal, mi voz normal, ¿para qué son estas escrituras, o estos, para qué son este tipo de cuadritos, que tienes aquí, estos cuadritos, son para programar aplausos, son para programar, alguna, no sé, algo que quieras poner de fondo, cuando estás en tus en vivos, obviamente, esto es, muy, muy personal, o le quieras añadir, a esos en vivos, o esos streams de video, a un precio de, $1,139 pesos, aquí abajito, te dejo, el link de compra, y también te voy a dejar, un código sorpresa, que te hacen, el 15% de descuento, si lo adquieres con el código, por favor, ocúpalo, vas a hacer, repito, esto es, para esas personas, que también estamos empezando, empezando esto, que haciendo los en vivos, que nosotros, en este canal, hacemos bastante en vivo, y peculiaridades, que, de repente, se nos ocurren por ahí, tiene muchas cualidades, puede llegar a ser, muy económico, a lo que vayas a comprar, otro tipo de consolas, porque más o menos, maneja otro tipo de calidad, y otro tipo de cantidad, este, que es, es demasiado sencillo, va alrededor de mil pesos, y obviamente, aquí el envío es gratis, aquí abajito, te vuelvo a repetir, te dejo, el link personal, el link de la ubicación, de este video, para que vayas, y si puedes adquirirlo, pues adelante, lo puedo recomendar, si, si estás empezando, en esto de los podcasts, si estás empezando, esto de los juegos, los juegos en línea, y quieres variar, o quieres identificarte, con otro tipo de voz, si, vamos a ponerle, otro voz, y espero que se hayan divertido, hayan convencido, si necesitan esta consola, si no la necesitan, no pasa absolutamente nada, yo vengo a dejarles aquí, este tipo de información, si les es útil, adelante, bienvenidos, si no es útil, pues deséchenlo, y supuestamente, y creo que este video, va a salir muy pronto, yo soy el tío Juan, muchísimas gracias, a toda la banda, que anda por aquí, nos vemos para la siguiente, y, hasta la próxima, y, hasta la próxima, y, hasta la próxima, y, Gracias.